¿De dónde viene usted? De la parroquia La Vega, Caraca. ¿Usted a qué vino hoy al barco chino? Bueno, vine a que me sequearan la vista, porque tengo dificultades de la vista, o sea que no me voy a portar en el ojo del lado derecho. Y ahí se quemen los buenos. ¿Y qué le han dicho allá adentro? No, allá adentro no han dado ninguna información. ¿Desde qué hora está usted aquí? Sí, de las seis. De las cinco salí a la parroquia, caminando porque no hay transporte. Esto no es una atención, como inclusive decía la señora allí, que es constitucionalmente un derecho a la salud. Un barco que viene extranjero, un barco gigantesco, un hospital prácticamente explotante, y fíjate en la situación que nos ponen como pueblo. Siempre caemos en la misma situación. Yo vengo para qué? Yo hasta que me hagan, ¿sabes? Porque yo necesito una operación. Ahorita no me pueden entender porque necesito una operación. Ménteme, porque tengo un cáncer y me toma. Necesito una distracción, tengo una distracción, pero no necesito que me operen. Necesito que me operen. Ahorita no pueden operarme porque ellos se van, ellos se van entre cuatro días, y yo necesito tratamiento. Necesito los tratamientos, las pastillas, necesito, porque tengo demasiados dolores en el cuerpo, y todo eso. Los exámenes de los dos que necesitan. De los hechos allá adentro. Hechos allá adentro. ¿Y cómo es la tensión allá? ¿Y cómo se entiende esto? Ellos mismos me entienden con los militares. Que le explican a uno con los militares. Con los chinos, con los militares. Le enseñan a uno.